Hola, yo soy Blanca, soy licenciada en literatura y trabajo en la juguera cultural, un emprendimiento que se dedica a la difusión de contenido cultural de forma lo más atractiva posible, para que se pueda ver los beneficios que hay detrás de eso. Y bueno, esta tarde estaré contándoles sobre Shakespeare y Romero Julieta, entonces ahora procedo a compartir. Bienvenidos al mundo de este dramaturgo inmortal, Shakespeare, en Inglaterra, Londres. Esta tarde les contaré sobre El Globo, que es todo el ambiente teatral que se creó a partir de Shakespeare, el teatro de Shakespeare, y bueno, como ya pueden adivinar con la imagen del balcón y los amantes, los enamorados, está la comedia romántica, una muy conocida por todo el mundo, universalmente, probablemente una de las historias de amor más conocidas, que es de Romero y Julieta. Esa va a ser nuestra guía para aprender a partir del teatro de Shakespeare. Y procedemos. Bueno, los inicios son un poco duros normalmente, en algunas empresas, ¿no? Y este fue el caso, ustedes ven acá el Globo, un espacio de teatro, ¿no? Que es este que está acá, al aire libre, sin techo, y un montón de gente afuera, expectante, esperando para entrar. Solo hay un detalle con esta imagen, y es que está en el lado equivocado del río, por decirlo así. En esta época, el Globo, y lo que va antes del Globo, que es el teatro, que es lo que hay originalmente, donde presenta Shakespeare en el siglo XVII, es un lugar que está afuera de la ciudad, cerca de los burdeles, cerca de las casas de fuego, y por lo tanto goza de mala reputación. Es un lugar que se asocia con conducta poco respetable, con malas ideas que se dan en el teatro, y esto les puede parecer increíble en esta época, pero a las autoridades no les gustaba que se encerrara mucha gente, porque de vez en cuando había pestes, por lo tanto, es bueno. Pero esta historia tuvo un buen devenir, ¿no? Ahora, en su momento, como dije antes, se intentó frenar el aceleramiento de este asunto del teatro, y una de las medidas que ustedes pueden ver es el Acta para Vagabundos de 1572. El Acta para Vagabundos de 1572 castiga con azote de varias horas en público y quema con hierro caliente en una oreja, a la izquierda, para vagabundos. Nota al pie de página, el actor, si es que no está bajo un mecenazgo, también es considerado un vagabundo. A efectos prácticos también le corre el acta. Entonces, bueno, el... El Teatro del Globo, no siempre fue el Teatro del Globo, o dicho de otra forma, Shakespeare representó en distintos lugares y que iban cambiando de nombre, lógicamente, ¿no? Entonces, él parte con esto que es el teatro, que parte siendo una diversión pequeña, muy proscrita, sí, pero muy pequeña también, y Shakespeare es capaz de marcar la diferencia y convertir esa pequeña diversión en un teatro de capacidad de 2.000 personas, que luego fueron 3.000 personas, en teatro lleno, todas las fines de semana. Así de exitoso fue. Gente de toda Inglaterra iba a verlo, también de distintas partes de Europa. Marcó una diferencia, probablemente. Él tiene un periodo creativo de unos 20 años en que va a ser como una de las grandes atracciones de Inglaterra. Entonces, él va a estar en La Rosa, en El Globo, y va a estar en un lugar que se llama Black Flyers. Bueno, ya les había contado en Las Pestes, ¿no? Era un lugar muy codiciado porque tenía techo. Esto lo hacía muy atractivo, ¿no? Para una persona que quisiera prosperar en el mundo del espectáculo, porque Inglaterra es un país lluvioso. Y lo tuvieron que cerrar rápidamente, apenas lo compraron por Peter. Y acá tienen el rey. El rey. No sé si recuerdan que les comenté que los actores eran penalizados como vagabundos, y es que se les sorprendía actuando sin el patrocinaje de un mecenas. Entonces, bueno, les cuento. A Shakespeare nunca le faltaron los mecenas. Entonces, lo que pasó fue que él iba cambiando de nombre, exitosamente, y obviamente la compañía se pone el nombre de la persona que lo está patrocinando. El señor Chamberlain, los hombres del señor Chamberlain. El señor Almirante, los señores del señor Almirante. Y luego, los hombres del rey. Porque con James II va a estar tan contento con Shakespeare y su compañía que también lo va a patrocinar. Y luego la reina de Inglaterra, Elizabeth II, también. Así de exitoso va a ser. Entonces, bueno, es el globo en sus distintas formas. Llámese Black Pryor, llámese La Rosa. Está cargado de historia. Así que, en honor al tiempo, nosotros vamos a hacer una pequeña selección. Con un juego, una persona de estas ventanas va a tener la importante responsabilidad de escoger una de esas tres puertas que tiene un poco de información sobre el tema de la historia del globo. Entonces, esa persona va a ser... Un momento. Carla Herrera, perdón. Hola, dime. Hola, ¿qué tal? Entonces, el juego. Puerta número uno, puerta número dos, puerta número tres. Número tres. Ok, número tres. Bueno, estas eran las alternativas. Calamidades, una marca en la noche y el modelo económico del teatro. De acuerdo. Entonces. Calamidades y el modelo económico. Acá está el modelo económico. El modelo económico de la compañía de Shakespeare es muy interesante porque no estamos hablando solamente de un teatro. Estamos hablando de personas. De un grupo de personas que tomaban decisiones para que les fuera bien. Y en este caso es interesante porque se ven a sí mismos no solamente como personas que entretienen, sino como personas de negocio. Al mismo tiempo. Es una dualidad interesante, ¿no? Entonces, lo que hacen ellos es que por primera vez en la historia del teatro lo que van a hacer es que van a hacer inversión. Van a invertir en el teatro. Van a arrendar el espacio del teatro y todos los hombres de la compañía de Shakespeare van a poner un poco de dinero para que vaya, vuelva y así crezca su capital. Detalle interesante. Casi todos tenían entre 10 y 15% de los ocho hombres que eran de la compañía y Shakespeare tenía 12,5%. Era una persona muy bien considerada en ese grupo. Entonces. Bueno. Entonces imaginemos que vamos caminando por cerca del globo. Estamos en el siglo XVII. Y ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Qué es lo que se van a encontrar? Primero se van a encontrar con un modelo que es octagonal, pero relativamente circular hacia arriba, ¿no? Que es una herencia directa del Coliseo Romano. Para temas de espectáculo. También van a encontrarse con un... Bueno, acá ustedes ven esto que parece el letrero de la puerta de un baño, pero me imagino que la oficial no haya sido así. Esto es Heracles o Hércules cargando el mundo sobre sus hombros, según el mito. El mito dice que Hércules necesita una manzana y se la va a conseguir el gigante Atlas, ¿no? Que es quien usualmente carga el mundo. Y supuestamente esto es una representación de Shakespeare, que todo es que Shakespeare tiene sobre su hombro la responsabilidad de entretener al mundo y al hombre. Entonces, pero no eternamente, por eso es Heracles y no Atlas. Entonces, también está esta leyenda que dice Totus Mundus Agist Istrionem, en latín, que es una cita de un escritor muy antiguo, del siglo V, que se llama Petronio. Y dice, el mundo es un escenario. Ahora ustedes ven, Coliseo Romano, este asunto del mundo es un escenario, y un mito del mundo greco-latino. Bueno, ¿será que la persona que decoró y diseñó el teatro es fanática de los mitos griegos y greco-latinos? La respuesta es que el teatro londiense en esa época, y en realidad toda Inglaterra, están muy cerca de su herencia greco-latina. Entonces, para ellos esto no es lejano. Probablemente nadie necesita explicarles que es eso de Totus Mundus Agist Istrionem, que yo por lo menos no sé latín, yo no sabría explicar. Si lo encuentro en la calle tendría que sacar el Google traductor. Pero lo tienen muy cerca, lo tienen muy cerca, y entre medio, por ejemplo, en términos de teatro, antes de Shakespeare no hay algo que brille tanto que sea inglés. Entonces, bueno, entramos a la experiencia del globo, que es, bueno, ya les conté que es impresionante porque es algo que se llena, y se llena, y se llena, y se llena. Tiene éxito, es una diferencia. Entonces, bueno, para empezar, las personas que ustedes ven de pie frente al escenario son las personas que pagan un penique. Esas tienen derecho a ver la obra, pero de pie. Y tienen que preocuparse de los llamados recolectores de bolsillo, que son los ladrones que ahí tienen un subespacio personal, dentro de esa imaginería de teatro. Si es que tienen, hacia arriba van a tener cada vez mejores lugares para ver en platea hasta seis peniques, y desde los dos peniques tienen derecho a un cojín. Entonces, el ambiente es sumamente ruidoso. Hay un fenómeno que se desarrolla simultáneamente, que es el teatro español. El teatro español va a tener comida que se compra al principio de la función. La gente acomodada en distintos corrales, por decirlo así. O sea, no corrales, pero hay una preocupación por tenerlos limitados y espacialmente. Y acá, mientras tanto, en Inglaterra, se tira la fruta en respuesta a si es que a uno no le gustó el espectáculo. Los vendedores son ambulantes. Es más ruidoso, más movido. Y también está la sorpresa de que los actores también van a ser músicos y a lo mejor van a hacer un espectáculo ahí mismo y van a ser expertos. O también van a tener músicos. Van a ver un espacio para espectáculos de fantasmas, poleas, para que caiga un dios o un hada, o lo que sea. Así más o menos está acondicionado el teatro en esa época. Bueno, llegamos a este hombre del que nadie nunca escuchó hablar, Shakespeare. El teatro de Shakespeare. Aquí están. Eso es. Bueno, lo primero es entender que no hay cara para Shakespeare. Lo que hay son reconstrucciones. Nadie sabe realmente qué cara tuvo. Entonces, siempre uno puede buscar, digamos, reconstrucciones digitales de Shakespeare y se cree que era así y que tal vez tenía un aro o que nunca lo tuvo, etcétera. Pero hay algo muy interesante y es que Shakespeare ejerció tanta fascinación sobre muchos artistas que se puede buscar su cara a través de los tributos que le hicieron. Por ejemplo, acá tenemos dos. Tenemos al señor Pablo Picasso y esto es de William Blake, que es escritor, pero también hace carrera como grabador. Y acá lo corona con sus laureles y le pone, le hace, estapa cosas de Macbeth, sus personajes en el mismo cuadro. Pero si ustedes quieren buscar más caras de Shakespeare hechas como tributo a distintos artistas, escultores, pintores, lo que sea, lo pueden encontrar. Hay mucho, mucho material. Entonces, bueno, más que eso de Shakespeare poco se sabe. Pero aprovechemos de saber cómo era un día de colegio normal para Shakespeare, porque Shakespeare fue al colegio. Y esto marcó una diferencia formativa en su carrera. Porque, bueno, supongo que es por lo que le enseñaban, ¿no? Él no fue a la universidad, pero en términos de escritura, su formación le dio una ventaja importante. Entonces, vamos con Sandra Galvez. ¿Puedes leer, por favor, un día normal de colegio? Hola. Ya. Un lunes de colegio normal. Seis y media horas leer y recitar textos en latín. Ocho y media horas pan, estudio de aritmética, estudio religioso. Dos y media, pan y un poco de carne, gramática inglesa, griego, traducción bíblica, historia clásica, griego y romano, retórica, debate, discursos públicos y estilo. Cinco y media, vuelta a la casa. Eso era un día normal para una persona que podía acceder a un colegio a la educación. Entonces, bueno, a continuación, no entramos de lleno al texto, vamos a seccionar a tres personas, yo voy a hacer una de ellas. Y, Sandra y Camila, ¿pueden ser Abraham y Sansón? Ya. ¿Abraham partó? Eh, ok. Ya. ¿Partó? Sí. Ya. ¿Os mordéis el pulgar para afrentarnos? No, señor, no me muerdo el pulgar para afrentaros, me lo muerdo, sí. ¿Buscáis querella, señor? ¿Queré ella, decís? No, señor. Si aquí la queréis, si la queréis, aquí me tenéis, sirvo también como vos. ¿Habrá? Ay, perdón, pero no mejor. Aquí viene un pariente, di que mejor. ¿Mejor? Mentira, desenfundar, si sois hombres. Muchas gracias por la lectura, a ver, Camila, cuéntame, ¿qué impresión te da este diálogo? La verdad es que no entendí mucho. Ok, a ver, la explicación quizás debería haber ido antes. Pero yo, pero se nota que hay, como alguien está buscando pelea, ¿no? Es un diálogo rápido. Ah, claro. Sí, ahí sí. porque son, son personas que se están provocando, son personas que se están provocando, los amigos de los Capuletos y los amigos de los Montescos, porque es el guión de Romeo y Julieta. Es un guión que, un segundo, a continuación les voy a mostrar el mismo pedazo del guión pero representado en una película. de la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por el house de Capulet! Coral, ¡I will back thee! ¡I will bite my thumb at them, which is a disgrace to them if they bear it! Go forth, ¡I will back thee! Do you bite your thumb at us, sir? I do bite my thumb, sir! Do you bite your thumb at us? Sir. Is love our side if I say I? No! No, sir, do not bite my thumb at you, sir, but I bite my thumb, sir! Do you quarrel, sir? ¿Quarrel, sir? No, sir! But if you do, sir, I am for you, I serve as good as man as you! No, Bennett! Here comes our kingsman, say better! Yes, sir, but you don't lie! Do you hope you'll be mad! Pregunta abierta a contestar en el chat. Ustedes vieron, o sea, si quieren, ustedes vieron una representación, vieron un guión que fue escrito en el siglo XVII, luego representado en una película de 1996. ¿Cómo creen que se adaptó también ese guión? Eso es porque a primera vista, ustedes pensarían que un guión escrito en el siglo XVII es un lenguaje muy distante, y por lo tanto es difícil que funcione, o que funcione con mucha mediación. Bueno, ok, acá tenemos alguna respuesta. A ver, creo que la adaptación rescata el espíritu violento del diálogo, aunque la escena es un tanto sobrecargada. Es verdad, y eso es parte de, por decirlo así, uno de los encantos de Shakespeare, ya lo vamos a comentar después, que el tratamiento de las emociones tiene bastante universalidad, lo que lo hace fácil de entender. Claro, es una situación, pero sí, mi real solo ha cambiado el lenguaje, sí, todos han observado, yo observé esa película y he leído la obra con expresión antiguas, creo que el lenguaje es adaptable a las nuevas generaciones, pero el trasfondo es el mismo, exactamente, casi todos comparten una intuición bastante parecida sobre ese tema, con distintos detalles. Sí, el comportamiento humano se mantiene al tiempo, sobre todo la guerra de familias, sí. Bueno, hay cosas que son viejas y nunca se van, ¿no? Bueno, si quieren pueden seguir comentando, yo voy a continuar. Lo primero que se tiene que comprender sobre estos guiones es que son guiones que están pensados desde lo práctico, son guiones que van de función en función, se van adaptando y cambiando, y con un ritmo agitado de la gente que trabaja en el teatro, y más en la compañía de Shakespeare, que tiene que variar. En el fondo, los guiones de Shakespeare son guiones pensados para este mundo agitado del teatro, es decir, para poder aportar lo más que puedan por sí mismos, sin acotaciones. Entonces no tienen descripción de personaje, no tienen mucho detalle de escenografía, y sí, esto es parte de lo que permite que funcione el guión, un guión del siglo XVII, en una película de 1967. Es decir, la respuesta está en la naturaleza del guión. Ahora, ¿por qué es tan importante que este guión sea tan bien pensado? Ahí la respuesta está en el teatro mismo. Ustedes piensen que estamos hablando de Inglaterra, que la mitad del tiempo permanece, la luz se va en la mitad del día. Las funciones son a las tres, y la luz se va en la mitad del día. Se quedan oscuras. Además, son funciones que las personas, que hay mucha gente en el público que está de pie, que mira de frente, y que no puede ver lo que está pagando para ver. Por lo tanto, es necesario contar con un público que no ve. Es necesario que ese guión tenga el suficiente dinamismo, tenga riqueza, que sea capaz de que las personas vean una imagen en su mente, porque no pueden ver. La magia está en las palabras. Entonces, eso es en parte la naturaleza del teatro. Por eso es un lenguaje que tiene que moverse a la acción. Dice, la palabra debe encajar con la acción, y la acción con la palabra. Esto tiene que ser dinámico. Ustedes no pueden tener a una persona durante una hora y media, en el siglo XVII, escuchando una descripción sobre una flor. Tienen que pasar cosas. Ustedes vieron que yo les mostré un guión que está lleno de verbos que buscan en la acción. Y el tercero, como ustedes apuntaron muy bien, es el tema de la universalidad de Shakespeare, que permite que nosotros leamos algo que se escribió en el siglo XVII, y digamos, sí, esto es totalmente actual. Esto es actual. Entonces, eso es lo que tenemos. La palabra debe encajar con la acción, y la acción con la palabra. Entonces, bueno, y ahora llegamos a la comedia romántica. Bueno, acá es mucho lo que puede decirse, y en honor al tiempo, no tanto. Por lo tanto, yo les voy a enseñar, o sea, voy a mostrar una de las partes que encuentro como más, como señalan ustedes, universal. Que es, bueno, primero, ¿cómo describirían ustedes a los personajes de jóvenes de Shakespeare? Sin ir más lejos, de Romeo y Juliana. Sí, muy bien, Tamara Fariña. Apasionados, soñadores, idealistas, pasionales, soñadores y cándidos. ¿Cándido en el sentido de ingenuo? Muchas gracias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con estas características. La pregunta es, ¿cómo representar, cómo representar tantas características en este grupo humano que son, esto, adolescente o preadolescente? porque es difícil. Bueno, una respuesta, digamos, pero parcial, porque obviamente que hay muchísimas formas de ser un personaje, pero más inmediata, es caracterización a través de la palabra. En este caso, por favor, Elisa Castro, ¿puedes leer las frases que están abajo? Sí, caracterización a través de la palabra. Demasiado pronto lo he visto sin conocerlo y lo he conocido demasiado tarde. ¿Puedo alejarme cuando mi corazón está aquí? Oh, prosigue hablando, ángel resplandeciente. Juro solamente amarme y ceso de ser un capuleto. Las barreras de piedra no son capaces de detener el amor. Me salí. Ahí, ahí volví. Ya, y es oriente y Julieta es el sol. Hasta ahí veo, no sé si hay más. No, no hay más. Muchas gracias. Ya, súper bien. Ah, pero aprovechando que ya le diste, cuéntame, ¿quién te llama la atención de estas descripciones? ¿En cuanto al lenguaje? Sí. Así como llamarme la atención, no sé, como que, es como la forma, no sé si me explico, la forma en que se utiliza la palabra. no sé si me explico. Es que evidentemente tiene que ver como con con el tema como de la connotación, por decir, de lo que se está tratando de decir, pero a través de otra forma. Un poco la poesía que podemos encontrar en lo que se está diciendo. Eso. sí, claro. Pero, en el fondo, uno puede pensar, si, 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 en la actualidad, si una persona en la discoteca te dice a ti que acabas de hablar, eres el sol, ¿puedo alejarme cuando mi corazón está aquí? ¿Qué es lo que vas a pensar probablemente? Si tú me preguntas a mí, así como, viéndolo, es decir, a mí me daría terror una persona que se me aparezca y me diga una cosa así, la verdad. Me daría miedo, así como que pensaría que yo, no sé, es casi un psicóloga. Pero, porque la verdad hace como que tanta poesía en la palabra, como que no, no, no me gustaría. Pero, ¿qué pensaría de la persona? No sé, que tiene mucho bla bla, como diríamos, de forma coloquial. Claro, pero si tuviera 17 años no pensaría eso. O hay menos posibilidad de que lo piense. Esa posibilidad se va incrementando cuando uno crece. Sí, aunque yo, igual creo que los jóvenes hoy en día como que si uno le llega con estas palabras como que van a mirar medio raro. Claro, pero finalmente hay más posibilidad que se lo crea una persona más joven. Ah, sí. Contextualizándolo a que en realidad estas obras están hechas como en la adolescencia de como 15 años. Sí, y para mí esta es una gracia que en el fondo uno lo lee y uno dice yo no voy a hacer esto, pero no duda que un Romeo de 14 años sí lo haga. Quizás no 14, pero 17. Para mi gusto una de las gracias que tiene Shakespeare es que los personajes hablan su verdad por decirlo así y sí, puede sonar un poco exagerado y apasionado, etcétera, pero es que no están solamente hablando el lenguaje cotidiano de pásame el arroz, sino que además están como mostrando sus verdaderos sentimientos todo el tiempo y eso lo hace genial. Pero lo que quiero destacar principalmente es que acá ustedes lo que ven son diálogos, no están diciendo que la persona es impulsiva, no están diciendo que la persona es romántica, que la persona es, como leí aquí, idealista y soñadora y sin embargo lo leen y les queda claro en un segundo. Entonces, ahora, bueno, aquí va actividad uno casi final, escriba su piropo juvenil. Extremo e intenso. Extremo e intenso, claro que sí. Bueno, vamos leyendo los piropos. Así como el viento me hace las hojas, tu voz me hace mis sueños. Qué lindo. Es la luna de mis noches y el sol que alumbra mis días. Ay, qué inspirados. Ya, yo puse te amo más que mi celular. Acá, en tus ojos está mi horizonte. Eres la poesía que llena las páginas de mi vida. Bueno, mientras se esperan escribiendo, yo les dejo un cuestionario para terminar. Es, bueno, es un cuestionario para saber si eres apto para formar parte del elenco juvenil de la compañía de Shakespeare. Como saben, es de carrera corta porque cuando cambian la voz ya no pueden seguir actuando de mujeres. Entonces, eres Romeo, acabas de ver a Julieta en una fiesta y te enamoraste de ella. Perdidamente. La fiesta se acaba. Tú, A, trepas una muralla para asomarte y saludarla. Sí, ella es el sol. Necesitas verla inmediatamente o morirás de tristeza. María Luisa Vial, siguiente línea, por favor. Ve, conseguiré su WhatsApp con mi amigo Mercutio. Muchas gracias. Tamara, ¿puedes leer la número C? Ya. Voy a verla. Sí, lo antes que pueda. Pero no hoy. Es muy tarde. No me gusta acostarme tarde. Y no mañana. Tengo cosas que hacer. Quizás la próxima semana. Bueno, en una de esas pasa por mi casa y me deja el número. Bueno, es para descubrir si son capaces de ser Romeo, ¿no? Ok, bueno, con esto, hay. Muchas gracias por participar a todos. Eso es todo. Muchas gracias, Blanquita. Muchas gracias. Ok. Ahí está. Vamos a continuar ahora. Gracias, Blanca. Muy entretenido. y, bueno, yo soy la vieja eterna enamorada de Romeo porque sí es romántico, apasionado, joven, pero a mí me conmueve mucho la juventud y me parece que conservar esa capacidad de querer sin reservas sería una maravilla porque uno ya se ha puesto muy fome. voy a compartir pantalla para entrar al segundo tema de hoy día que es un poco por lo que ustedes vinieron que es la técnica de la de los mapas simbólicos que es para enseñar una técnica que les va a ayudar a ustedes en su trabajo para conseguir enseñar connotación y denotación sin quedarnos solamente en las definiciones. ¿Por qué partimos con Shakespeare y Romeo y Julieta? Porque es la obra en la cual vamos a basar este aprendizaje hoy día pero ustedes podrían aplicar esta técnica en poesía, cuento, narrativa y en las obras dramáticas. Hemos elegido en realidad Romeo y Julieta porque el año pasado cuando estábamos online tuvimos que nosotros siempre leemos Romeo y Julieta en octavo que es la edad precisa de Romeo y Julieta y es un hit y y justamente tuvimos que trabajar online y aplicamos esta técnica online entonces los únicos trabajos de los niños que podía mostrarles era de Romeo y Julieta esta una parte entonces voy a compartir pantalla y si cometo muchos errores me avisan porque yo soy muy poco tecnológica. Ya esta técnica la vamos a llamar mapa simbólico en realidad no tiene nombre es algo que hemos venido haciendo durante varios años y se ha ido perfeccionando pero hoy día les voy a enseñar cómo cómo aplicarla cómo usarla de una manera muy cortita porque como tenemos dos horas y no tenemos dos horas para que ustedes la practiquen y no se vayan con trabajo como la semana pasada que fuimos demasiado ambiciosos y quisimos abarcar todo todo esta vez hemos preparado más el taller nosotros como profesores siempre cuando preparamos una lectura que le vamos a dar a los niños tenemos hacemos un trabajo previo un trabajo bien largo si las personas supieran la cantidad que trabaja el profesor para presentar una obra de teatro para presentar una novela para hacerla atractiva para sus alumnos nosotros siempre preparamos contexto de producción la visión del mundo del autor todos los elementos del género al cual pertenece la obra y al final nos queda una parte muy muy importante que es cómo lograr que el niño interprete o lea la obra de teatro y no no tener que enseñarle nosotros todos los símbolos todos los la el conflicto en la obra dramática cómo lograr que él lo descubra la mayoría de las veces nos encontrábamos nosotros con el problema de que al final terminábamos exponiéndolo nosotros igual los niños se fascinan cuando el profesor les abre una obra y ven lo que no habían visto a primera a primera vista descubren lo que hay detrás pero nosotros queríamos buscar una técnica que permitiera que el niño hiciera ese camino de la lectura activa que frente a la lectura él no estuviera en forma pasiva sino que darle técnicas para que él pudiera descubrir lo que hay detrás de lo que está leyendo y ahí una cantidad de ejercicios que los hemos llamado mapa simbólico aquí tenemos un mapa simbólico hecho por una niñita de octavo básico que está en base a una palabra la palabra noche en algunas escenas de Romeo y Julieta si lo no lo vamos a leer ahora pero si lo miran con atención van a ver que hay algunas cosas que está anoche y tiene algo escrito entre paréntesis que es como la definición de noche del evangelio que sería el significado del diccionario que sería como el significado denotativo y luego hay una cantidad de palabras sueltas que conforman como un mundo aquí están los pasos para aplicar la técnica primero elegir una palabra que tiene importancia simbólica en la obra dramática o en la poesía si ustedes por ejemplo leen Neruda y eligen como familia de palabras todo lo que tenga que ver con el mar van a encontrar un mundo van a encontrar una cantidad de interpretaciones fantásticas en Romeo y Julieta yo no elegí las palabras más importantes porque este es el primer ejercicio las palabras importantes en Romeo y Julieta son odio amor que nos van a llevar rápidamente a descubrir el conflicto las dos fuerzas empugnas que son el amor de los jóvenes contra el odio de la familia que no es una fuerza que no es algo que no exista hoy día o sea cuántas cuántas situaciones hay parecidas en el mundo ha habido siempre en Jerusalén una chiquilla judía que se enamora de un árabe tiene problemas en en Serbia y Croacia son rivalidades eternas odios eternos que vienen de ese siglo o de hace décadas existe el odio entre familias y quizás aquí también podría haber situaciones de pandillas o algo dos familias que se odian y cuyos integrantes se puedan enamorar entonces el amor y el odio van a estar súper presentes en esta obra pero también hay otras palabras muy simbólicas en Romeo y Julieta la luz es todo lo que tiene que ver con la luz es un símbolo vamos a encontrar también todo lo que tiene que ver con las pócimas los venenos y muchas otras palabras que son simbólicas en el centro de nuestro mapa pero también podríamos hacerlo en una esquina o como a ustedes les parezca vamos a copiar el significado de la palabra el significado que encontramos en el diccionario sea el denotativo y luego vamos a pensar todas las asociaciones o significados connotativos que nos dé esa palabra eso es importante porque los niños cuando nosotros les enseñamos figuras literarias símbolos motivos tienen la idea de que nosotros les estamos diciendo una interpretación y no se han dado cuenta que ellos casi nunca usan las palabras en el sentido denotativo ellos usan mucho la connotación todos usamos mucho la connotación cuando queremos por ejemplo cuando uno hace y le dice la palabra muralla muro ¿qué significa para ti un muro? unos niños van a decir protección otros van a decir límite obstáculo y es porque la palabra tiene un significado especial para cada persona descubrir qué significado le está dando el poeta el dramaturgo es un mundo que hay que descubrir entonces es importante que el niño antes de empezar a buscar las citas de Romeo y Julieta donde está la palabra que está buscando piense qué significa qué le dicen a él estas palabras luego leer la cita como aquí estamos haciendo un taller completamente acotado normalmente nosotros cuando hacemos una lectura vamos leyendo de a poco y ellos van sacando la cita no es que yo les dé la cita ellos van descubriendo la cita donde está la palabra que ellos quieren trabajar a veces yo les voy a decir miren dividan la página en dos y pongan en una columna todas las veces que aparece la palabra odio y todas las veces en la otra columna al frente todas las veces que aparece la palabra amor y ellos van a ir trabajando y juntando todo esto y de repente al mirar el conjunto se les va a hacer muy claro cuál es el conflicto y eso lo podemos hacer con una con una novela por ejemplo pero claro uno no le diría a un niño que copiara de una novela todas las veces que aparece una palabra porque se volvería loco ¿qué es lo que hacemos? cuando empieza a leer una novela que tiene muchas interpretaciones uno le dice a ver yo te aconsejo que cuando veas algo que te llame la atención sobre este tema marques con un post-it de color rosado este tema marca con un post-it de color amarillo este otro tema y vamos leyendo y cada cierta cantidad de capítulos nos juntamos para ver qué hemos comprendido de lo que estamos leyendo qué cosas qué cosas nos han llamado la atención ya no tanto qué dice la novela sino qué me dice a mí de qué qué le dice del amor qué le dice del odio qué le dice de la de la discapacidad de lo que estemos leyendo luego de hacer este trabajo que vamos trabajando según la obra nos detenemos porque si uno no se detiene nunca el niño no puede pensar y nosotros no podemos pensar tampoco y esto es un trabajo colectivo leemos la cita ya sacado citas especiales del tema y descubrimos qué quiere decir esta palabra esta idea en el autor y ahí hacemos nuestro mapa simbólico cuando ya queremos trabajar con estas palabras las vamos a ubicar en este mapa si volvemos atrás veamos qué significaba por ejemplo para esta niñita la palabra noche yo creo que es muy raro pero si miramos para ella los noches tiene que ver con la sopa no sé por qué eso es una experiencia personal la noche tiene que ver con los espíritus con los búhos con los gritos con las galaxias con los insomnios esas son las cosas que ella dejó fuera de Romeo y Julieta que eran parte de lo que ella ha vivido en la noche sin embargo ella encontró cosas parecidas la muerte por ejemplo no hay es muy curioso pero la muerte ha estado siempre presente asociada un poco a la noche uno ve las oraciones que yo voy a dormir ahora voy a tener una especie de muerte ojalá despierte mañana es una experiencia muy especial esto de perder la conciencia las estrellas las citas una chiquilla joven las citas son importantes vamos a hacer ahora un trabajo práctico en este trabajo práctico vamos a hacer el mismo o parecido más pequeñito el mismo trabajo que hicieron ella vamos a usar la palabra noche ya que es la que vamos a trabajar el significado denotativo quien recuerda o quien puede buscar en un diccionario el significado denotativo a ver usen su sus celulares que dice noche en el diccionario yo la puse ahí pero ustedes con los niños lo van a tener que buscar dice el tiempo comprendido entre la puesta de sol y el amanecer en el que no hay luz solar eso es lo que quiere decir la noche y ahora que quiere decir la noche para cada uno de nosotros por favor escriban en el chat todas las percepciones que cada uno de ustedes tiene en relación a la noche las percepciones sentimientos emociones situaciones la ángeles va a ir tomando todo ese material nos va leyendo y vamos haciendo nuestro propio mapa nos puedes ir leyendo ángeles o dejamos un tiempo más yo dejaría un poquito más porque siguen escribiendo esta creatividad gatos descanso relajo series fuego inspiración pensamiento recuerdo misterio silencio guarida siguen escribiendo todavía nos puedes leer alguna o preguntar alguna que a ti te parezca que te llama la atención sí me gustaría preguntarle denme un segundito que acá Bárbara Figueroa lo asocia con el pasado con recuerdos con pensamiento sobre el pasado si pudieras desarrollar un poquito más tu idea Bárbara sí me escucho sí perfecto sí sí bueno yo lo asocio como al pasado porque cuando llega la noche uno como que empieza a pensar más pues ya está todo en calma el silencio también me ayuda como a muchas veces recordar cosas del pasado que también pasa cuando uno está durmiendo y tiene como estos sueños y a mí a mí en particular me hace reflexionar en situaciones que yo he vivido anteriormente al estar como tranquila relajada entre comillas de repente en silencio me hace pensar en esas sensaciones o cosas que yo he vivido en el pasado ya sean cosas alegres o tristes dependiendo de obviamente las cosas que me van pasando en el día a día por eso a mí como que también puse dentro de las palabras como claves el pasado que es lo que me pasa a mí cuando llega la noche perfecto muchas gracias Bárbara también Loreto dice lo asocia con poesía sí con poesía todo el rato porque recuerdo mucho instante de mi vida qué sé yo en reuniones con amigos donde en el fragor de la noche había un momento para leer poesía qué linda esa época siempre la recuerdo con añoranza ojalá que se volviese a repetir pero bueno hay que darse esos espacios hay que darse esos espacios de compartir la belleza esa velada nocturna leyendo poesía caminando por ahí o inolvidables inolvidables precioso y acá me gustaría pedirle por último a Sandra que habla de oscuridad de silencio de encanto si pudiera desarrollar alguna de esos conceptos hola sí creo que la noche más que temor encuentro que como que cautiva un poco como el reencuentro familiar no sé tengo niños grandes entonces hacemos como noche de película tratamos de buscar gusto de cada uno compartir algo rico o noche de juego entonces como pijama comía acurrucarse y obvio que la oscuridad llama a estar como encerradito escuchar el silencio vivimos en el campo entonces como como bonito disfrutamos con el encuentro con el encuentro esa parte sí sí qué lindo bien vamos a seguir muchas gracias por sus aportes porque nos van a servir todos y ahora vamos a entrar a Romeo y Julieta a ver algunas citas en que aparece la noche he dejado fuera algunas que son muy famosas pero que pero que justamente por famosa tratan temas demasiado propios de la obra y como no estamos en eso no estamos leyendo la obra y vamos a leer algunas yo a ver vamos a pescar estas dos citas Alejandra tú ibas a leer estas en la primera voy a contextualizar primero en la primera está el señor Capuleto el papá de 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 Julieta y dice esta frase porque ha ha hecho una fiesta en su casa este es un hombre mayor y muy gozador que obviamente fue un mujeriego en su juventud varias veces la mamá de Julieta lo reta recordando su su escarceo amoroso en en la juventud y él ha invitado a una fiesta está invitando a París que le ha pedido la mano de su hija Julieta y le contesta con esta cita y la segunda cita la dice Romeo antes de entrar a la fiesta en Romeo y Julieta hay varios momentos que se llaman los presagios en los que por alguna cosa como del ambiente Romeo o Mercucho o la misma Julieta sienten algo que va a venir y en las dos en estas dos citas está la palabra noche asociada a cosas diferentes Alejandra tú puedes leerlas sí claro que sí las dos de corrido lee una primero espera que ellos piensen un poquito lo que dice qué significa la noche en esta cita y después lee la otra ok invitación de Capuleto a la fiesta verás mi pobre casa en esta noche habitada de estrellas terrenales que alumbrarán la oscuridad del cielo quiénes serán estas estrellas terrenales una ayudita están respondiendo en el chat ya ya lee la respuesta Carla Herrera dice invitados ya pero qué tipo de invitados será cualquier invitado una estrella terrenal para Capuleto mujeres bellas pregunta Pablo Sánchez mujeres bellas Capuleto está en el ya que pensemos un poco qué significa la noche en este contexto y ahora la siguiente Alejandra Romeo antes de entrar a la fiesta demasiado temprano tengo miedo mi corazón presiente una desgracia que aún está suspendida de las estrellas comenzará esta noche con la fiesta este camino amargo que señala el fin que cerrará mi pobre vida que se encierra en mi pecho un golpe vil me llevará a la muerte prematura pero aquel que dirige mi destino conducirá la nave de mi suerte alegres compañeros adelante que suenen los tambores bien no necesito contextualizar más ¿verdad? por favor escriban en el chat toda la ¿qué significa la noche aquí? en estas dos citas ¿a qué lo asocian? no es que tenga un solo significado no tenga miedo de escribir todo lo que se les ocurra porque no tiene un solo significado presentimiento gracias Elisa por empezar fiesta dice Camila vida sentir presentir experiencia angustia ahí pusieron las estrellas indican el destino de Romeo claro claro eso está puesto desde el prólogo en Romeo y Julieta desde el prólogo está escrito en las estrellas eso se refiere un poco a la a la creencia en un destino qué linda qué linda lo que han dicho porque rápidamente ubicaron dos polos de la palabra noche la fiesta y la angustia vamos a seguir con la segundo grupo de cita aquí le toca a Camila esto es cuando Romeo recordemos que Romeo estaba enamorado de otra Romeo tenía un típico enamoramiento de un niño una niña joven que es un enamoramiento idealizado en que ni siquiera conocía a la otra niña pero estaba que arrastraba los pies por esta niña pero entró a la fiesta vio a Julieta y tuvo un un amor a primera vista y viene y ahí muestra esta comparación que van a ver ustedes y luego está Benvolio porque después de la fiesta en que Romeo y Julieta tienen esta conexión tan inmediata los amigos Romeo salta a la muralla entra al jardín de los capuletos y los amigos se quedan buscándolo y los amigos están atrasados de noticia porque piensan que todavía Romeo anda arrastrando las piernas enamorado de Rosalinda pero no es así bien Camila ¿puedes leer las dos citas? lo mismo ¿las leo de corrido o hacemos una pausa? lo mismo lees la primera dejas que piensen esta es muy difícil porque hay una comparación tienen que fijarse en la comparación Romeo cuando ve a Julieta en la fiesta oh ella enseña a brillar a las antorchas su belleza parece suspendida de la mejilla de la noche como una laja en la oreja de un etíope para gozarla demasiado rica para la tierra demasiado bella como paloma blanca entre cornejas entre sus compañeras resplandece benvolio después de la fiesta los amigos buscan a Romeo que está en el jardín de los capuletos vamos se habrá escondido entre los árboles para fundirse con la noche intacta su amor es ciego y busca las tiguinolas bien escribamos qué es lo que sugieren estas dos citas en la primera la noche tiene mejillas qué curioso eso la noche en todos los idiomas es un personaje femenino y aquí es una mejilla que es como la mejilla de un etíope en la mejilla del etíope la laja la joya resplandece en la mejilla de la noche Julieta resplandece qué función cumple la noche aquí y luego abajo es otra noche una noche del que arrastra los pies ahí tenemos las primeras respuestas primera cita dicen noche para resaltar el atractivo de Julieta y en la cita dos noche como ceguera mental del enamorado elisa castro después lo asocia primero con admiración y luego con tristeza palabra noche y es una tristeza muy pre-adolescente es una tristeza intensa yo creo que nosotros nos hemos olvidado a veces que los niños sienten con una intensidad mucho mayor que nosotros o sea los jóvenes Pablo Sánchez la noche como un espacio inmenso lleno de cosas desconocidas y bellas como las estrellas yo les recomiendo buscar la imagen del etíope que es una imagen que aparece frecuentemente en Shakespeare no solo en esta obra porque cuando uno ve las mujeres etíopes son preciosas son preciosas y cualquier joya les resalta y eso es demasiado o sea ponerle a los niños esas imágenes les va a ayudar a entender estas comparaciones porque nosotros no estamos acostumbrados a esa belleza Sandra Galvez dice que asocia noche en este caso con amor admiración Sergio Castillo dice que la noche es dual como si fuese hermosamente traicionera hermosa la luz de Julieta y traicionera ojos de sus amigos que también aventuran la tragedia que vivirá Romeo y Camila también habla de la noche como algo inalcanzable y bella en la cita 3 Bárbara dice que idealiza la belleza de Julieta y la segunda cita muestra la realidad el destino que le espera se ciega por esa belleza hay que recordar que eso esa idealización es propia del amor el amor es ciego si no nadie se casaría si no existiera esa profunda ceguera no no existirían amores tan tan especiales como son los amores vamos a los próximos grupos le toca a Tamara esto esto está lleno de citas la escena del balcón es famosísima el año pasado cuando nosotros intentábamos leer Romeo y Julieta a través de la plataforma el profesor que es operático les ponía esta escena en ópera era fantástico pero aquí la noche es muy parecida en las dos citas pero tiene una leve diferencia que ojalá la descubran entre la noche que ve Julieta y la noche que ve Romeo Julieta ha salido al balcón Romeo está en el jardín es una escena muy divertida porque Julieta empieza a hablar y a soñar con Romeo en voz alta y no sabe quién la está mirando desde las plantas o sea que él está ahí que ella no lo ve porque está oscuro pero empieza a hablar y ahí Romeo interviene y bueno se dan estas dos citas bien Tamara tú ibas a leer Romeo en la escena del balcón cuando se descubre ante Julieta llevo el ropaje de la noche que esconde mi figura pero si no me amas que me encuentre que acaben con mi vida los que me odian antes que sinto amor tarde la muerte ¿continúo? sí ya Julieta cuando se da cuenta de que Romeo la ha estado escuchando mientras ella hablaba de su amor por él me cubre con su máscara la noche de otro modo verías mis mejillas enrojecer por lo que me has oído cuánto hubiera querido contenerme cuánto me gustaría desmentirme pero le digo adiós al disimulo dulce Romeo si me quieres dímelo sinceramente pero si tú piensas que me ganaste demasiado pronto frunciré el ceño y te diré que no y seré cruel para que tú me ruegues aunque de otra manera el mundo entero no podría obligarme a rechazarte bien ahí vamos nuevamente por el chat entonces para que puedan compartir a ambos la noche les ha servido para algo pero hay una pequeña diferencia que ojalá la descubran ahí están releyendo parece están con cara de concentración llevo el ropaje de la noche Harry Potter con la capa ahí empezaron a llegar en el 5 se siente la protección de la noche y en el 6 actúa como cómplice gracias muy bien excelente 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 porque en realidad hay muchas cosas que a lo mejor en el día uno no se atrevería a decir y la noche permite que sean todos los gatos pardos que uno pueda expresarse con más sinceridad muchas veces y aquí Camila también dice que en ambas citas la noche se asocia o se acerca al escondite a la oscuridad claro aquí vienen tres noches son la misma noche la noche nupcial la noche de boda un acontecimiento para una pareja joven recuerden que en esta noche ellos aquí no saqué todas las citas porque hay cosas muy lindas pero que a ustedes les conviene leerlas con sus alumnos pero la noche de boda la ven distinta las personas Sandra tú ios a leer esto las leo todas las lees todas nomás sabiendo que una es de Romeo otra de Lama que es un personaje tan importante en Romeo y Julieta y la otra es de Julieta y son todas la misma noche ya noche de bodas Romeo y tú buena ama quédate detrás del muro de la abadía dentro de una hora mi criado estará contigo te llevará una escala de cuerdas que en el secreto de la noche me llevará a la altura a lo más alto de mi alegría adiós señor fiel que compensaré tus afanes adiós ama entonces corre donde fray Lorenzo en su celda un marido está esperando para hacerte su esposa estoy viendo cómo sube el rubor a tus mejillas se pondrán escarlata cuando escuches anda a la iglesia yo por otro lado me buscaré una escala con la cual tu amor va a encaramarse hacia su nido como un pájaro apenas anochezca ya ves como trabajo por tu dicha pero esta noche es para ti el trabajo Julieta oh noche protectora del amor extiende tu cortina negra oh noche que se cierre los ojos acechantes para que así en silencio y en secreto pueda llevar Romeo hasta mis brazos cubre con tu mantón la sangre indómita que sube y se motina en mejillas y dale audacia al temeroso amor para que con pureza se abandone oh noche ven ven tú bien la noche Romeo porque brillas en sus alas como la nieve fresca sobre un cuervo noche de cejas negras dulce noche noche amorosa ven con mi Romeo y córtala en estrellas pequeñitas dará tal esplendor al firmamento que el mundo enamorado de la noche se olvidará del sol y de su fuego bien escriban todo lo que les sugiera Camila rápidamente ya empezó a compartir Camila nos habla de una oportunidad de libertad de encuentro amoroso y por último de anhelo Loreto nos dice que la noche es una amiga cómplice Elisa Castro nos dice que la noche se asocia con pasión muchas gracias a los que están compartiendo invitamos a todos y a todas que puedan ir compartiendo también sus apreciaciones recuerden que es la noche nupcial la noche de boda noche romántica dice la noche romántica y no solo romántica vean lo concreta que es el ama ahí está Tamara ansias planeación esperanza pasión Blanquita vuelve a escribir noche primitiva Loreto erótica erotismo Sandra nos dice que lo asocia con amor reencuentro y pasión entrega porque dice abandono horroroso eufemismo bien seguimos la última si para Romeo dice Bárbara la noche le da esperanza y alegría para la ama emoción y para Julieta la noche le da protección temor e ilusión ahora y la última cita que tenemos quien podría leer esta cita le voy a explicar un poquito el contexto recuerden ustedes que que cuando después de que Romeo mata a Teobaldo al primo de Julieta el príncipe lo destierra y el padre de Julieta insiste y aquí cambia el padre amoroso que veíamos al comienzo se convierte en un verdadero monstruo insiste en que Julieta se tiene que casar con París y entonces Julieta desesperada porque ya está casada con Romeo y no quiere casarse con París va donde Fray Lorenzo y le pide una solución y Fray Lorenzo que es el que los ha casado le da una pócima y le dice mira con esta pócima tú te la vas a tomar y vas a parecer muerta te van a llevar al mausoleo te van a enterrar y yo te voy a sacar en la noche o te va a sacar Romeo porque le voy a mandar una carta explicando todo esto y te van a sacar de ahí tú te vas a Mantua con Romeo y después de un tiempo sus padres se habrán olvidado lo habrán perdonado y volverán a hacer su vida pero ella tiene que tomarse la noche antes de su matrimonio con París está planificado tiene que tomarse esta pócima está completamente sola una niñita está completamente sola y tiene que tomar esto que sabe que después va a aparecer en la tumba va a despertar en el mausoleo familiar entonces ¿quién quiere leer esta cita? yo lo leo ¿ya? 8 Julieta antes de tomarse la pócima y si despierto cuando esté en la tumba antes de la llegada de Romeo ¿qué vendrá a libertarme? qué terrible quedaré sufocada en el sepulcro por la horrible boca no entra en el aire y moriré asfixiada antes que llegue y si estoy viva ¿no se juntarán el horror de la muerte y de la noche en ese sitio para torturarme? en esa bóveda se amontonaron los huesos de los míos hace siglos ¿en qué le sugiere la noche aquí? prácticamente está dicho ¿verdad? Camila fin de la vida muerte desesperación oscuridad interior horror abandono qué bien ahora fueron escribiendo mientras estaban leyendo qué bien temor miedo horror dice Carla Herrera soledad muerte Sandra Elisa Castro terror por último aquí tienen otro mapa simbólico hecho por una niñita del mismo curso con estas mismas lecturas no con las mismas citas que tuvieron ustedes y ven cómo ella va ordenando todo lo que sale de la noche y Ángeles alcanzaste a hacer el mapa muéstrales el mapa que ellos hicieron si me pueden indicar con un dedo hacia arriba si es que se ve se está proyectando bien yo voy a dejar de compartir primero ahora sí muchas gracias Camila bien esto que están viendo es el mapa de sentido que fuimos construyendo en conjunto primero con las asociaciones personales con qué relacionaban ustedes la noche y luego con las citas que fuimos leyendo y con los comentarios que ustedes fueron poniendo en el chat sobre a qué se asociaba la noche en cada una de las citas bien yo quiero hacerles ver que el mapa simbólico como buen mapa pueden hacerlo ustedes con la forma que quieran pueden combinarlo con caligrama pero al final siempre hay que exponerlo de alguna manera los niños tienen que explicar su mapa simbólico para que los significados que ellos han estado sacando y han visto se puedan conversar y lleguen efectivamente a constituir un conocimiento de los motivos de los símbolos de las de 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 todo lo que pudieron captar de la lectura y eso yo lo he usado en distintas situaciones después del mapa simbólico ustedes pueden exponer los mapas simbólicos en la sala pueden pedirle al niño que explique el mapa simbólico pueden decirle que usen todo su arte para hacer el mapa simbólico yo les mostré dos parecidos muy parecidos a esto pero hay otros en que los niños ordenaron de una manera distinta hicieron dibujos con lo que ordenaban lo convirtieron las palabras en estrella ellos usan toda su imaginación para expresarse y nosotros también debemos privilegiar esto ahora yo creo que alcanzamos a tener unos cinco minutitos cinco minutos de recreo para que descansen un poco y nos preparamos para un pequeño trabajo en grupo bien que yo creo que vamos a alcanzar a hacerlo eh a dejarlo hecho en esta sesión espero porque les puse unas poquitas citas para que ustedes vieran dos palabras distintas angélica si tú marcas el tiempo ok son las diecinueve cero cinco son las diecinueve volvemos diecinueve cero cinco retomamos ya perfecto gracias gracias